No, 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 no. Por favor. Quiero saber quién es el papá de la niña y lo quiero saber ahora. Tú a mí no me conoces, Mariana. Tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer. Tú a mí no me conoces. Así que por tu bien, Mariana, te exijo que me digas quién es el papá de la niña, quién es el narcotraficante a donde te llevó Dayana. ¡Me lo dices ya mismo! El papá de Catalina se llama Aurelio. Sí, el Titi. Bueno, pues estoy más que lista para regresar y capturar al Titi. Por la manera que me lo dice, me suena que es algo personal. No le voy a mentir, Miguel, sí. Por un lado hay algo personal en mi decisión de regresar y por el otro soy agente. Fue una misión que me encargaron y la tengo que terminar, ¿cierto? El Titi no solamente me debe cosas a mí, Miguel. Le debe cosas a mi familia, a mi país y por eso lo quiero capturar. Y lo va a capturar, Catalina, porque usted es una mujer valiente y una mujer decidida. Más que decidida. De ahora en adelante, de hoy en adelante, el Titi se convirtió en mi enemigo número uno, Miguel. Bien dicho. Y si supieras cuánto te amo y lo importante que eres para mí, ¿verdad? Yo solamente quería que tuvieras un hogar, que tuvieras un papá, que me tuvieras a mí toda la vida. Bueno, me he quedado grande. Me he quedado muy grande, hija. Te voy a dejar, mi amor. Mamá. Mamá, mamá. ¡Ah, qué rica esa! Pao, Pao, ¿le pasa algo? Es que me pareció escuchar a Martina. A ver. ¿Y por qué te encerraron? Por morder a la gente. Porque tú muerdes a las personas, por eso te encerraron. Por eso te encerraron, por morder a las personas. Por eso te encerraron, te encerraron, por morder. No, no, no sea malo, Agua, no, Agua, no, no sea malo. Yo opino que estoy cambiando de opinión y que es mejor que nos deberíamos ir al pueblo, a dar una vuelta, a tomarnos alguito más por allá refrescante, ¿no? Pero, ¿cómo a qué, Jotica? ¿Cómo a qué? No, es que estoy como embuchado con la cerveza, compadrito, entonces como para bajarla un poquito. ¿Vamos todos, sí, doña Aguila? ¿Ustedes quieren ir? No, no, tenemos que cambiar a las niñas. Además, vea cómo se quemó, vea. ¿Quieren que le traigamos alguna cosita? Ahora nos vemos, vamos, compadrino. A ver, póngale ahí. Venga acá. Venga acá que le vamos a cambiar ese pañal. Venga con su abuela. ¿Yo? Yo les pido un permisito, yo voy a ir al baño un momento. ¿Qué pasó, mi amor? Venga, su abuelita la va a cambiar. Venga, eso sí. Eso, eso como se fuera de mi médico. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que yo a usted no le cambió de ese pañal? ¿Qué pasó que yo a usted no le cambió de ese pañal? A ver, vamos, vamos. A ver. ¡Señor! ¡Sabe el poder! Bienvenida, la tía. Le prometo que no se va a arrepentir de darme esta nueva oportunidad, Miguel. Hay algo más que tiene que saber. Sí, claro. Si quiere volver a trabajar con nosotros, hay una condición. ¿Una condición? Yo sabía que esto no podía ser tanta felicidad. Esa condición se llama Tony Campana. Y yo nunca me voy a poder zafar de usted, Tony. La verdad espero que no, señor Catalina. Esa sonrisa no le va a durar mucho, Tony, porque no vamos a dormir buscando al Titi. ¿Mamá? 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 Estoy en el baño. Estoy en el baño. ¿Martina? Jotica, allá hay una tienda abierta, pero son unas chiquiriquiris. ¿Unas qué? Unas chiquiriquiris. ¿Una cervecita, Jotica? Ah, unas, unas... ¿Así le hizo usted? ¿Sí? ¿Sí, compadrito será? ¿Pero y por qué no? Pero no nos basta ya con la que nos tomamos en el hotel. Ay, Jotica, quedan tres horas, todavía faltan, hombre, pesco. Ay, qué chiquiriquiris. ¿De un temo? Sí, de una. Buenas. ¿Qué es, Luis? ¿Cómo es? ¿No tiene...? ¿De qué queris? Dos cervezas, hágame el favor. Bien, bien, Jotica, bien. Tiquiriquiris. Tiquiriquiris. Bien, compadrito. ¿Y este clima qué? Muchas gracias, mi señora. Muchas gracias. Para las ánimas, para las ánimas. Sabroso es que entra. ¿Esto con medias al chichón? Buenísimo. Buenísimo. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Martina? Ay, mejor, mejor, mejor. A ver, ya, ya, ya. A ver, venga, venga, vencita. A ver, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pero no es que yo le digo a su mamá y no me hace caso. Más sabe el día a lo por viejo que por diablo. Ay, ya. Paola ya está como demorando. Ya, eso ya. Ay, ya, ya. ¿Sabes qué? Agárrenla, agárrenla a usted. Que se le está muy demorada. ¿Qué hace con su mamá? Eso. No se vaya a mover de aquí. Yo voy a ir rápido. Bueno, no. No, usted no se va a demorar. Chamosito, 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 chamosito. Compadrito, toca estar pendiente, toca echar ojo que no vaya a llegar mío a Necita y doña Hilda y nos pillan en estas y ahí sí es que nos acumulan. No, tica, le decimos que le estamos brindando por Jimenita. Ay, por Jimenita. Sí, sí. Esta por Jimenita. Dediquémosela a Jimenita. Sí. Por Jimenita. Que Dios la tenga en su santa gloria. Jimenita, por usted. Y ánimo, ánimo. Eso. Compadrito, toca esperar que Catalina la Grande nos llame y nos cuente a ver qué pasó con el señor don periodista, ¿no? Ah, sí, ¿sás? Sí, ¿sás? Usted y yo tenemos una conversación pendiente. Claro que sí. No se me ha olvidado. A mí tampoco. Hagamos una cosa, hago esta llamada y hablamos, ¿sí? Hola, amor. Hola, amor, ¿cómo estás? Este, estoy saliendo de las oficinas de la CIA. ¿Qué pasó? Santi, ¿te acuerdas que yo te había dicho antes de llegar acá que teníamos que hablar, que era urgente? A ver, me estás asustando. Bueno, pues, lo que te tengo que decir no es nada bueno. No me dejes así, Cata. ¿Quieres que le hablemos en la casa? Yo ya voy saliendo para allá. Ok. Nos vemos allá. No hablamos. Bye. Camine, Tony. Comience a hablar, lo escucho. Compadrito, una pregunta. ¿Por qué no las estamos tomando tan rápido? Pues, por lo que usted dijo, que llegan a Staley y nos ven aquí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Compadrito, una pregunta así disuelta. ¿Usted cree que ellas nos extrañen o simplemente nos tienen como objetos sexuales? No, no, tica, ¿cómo le ocurre? Ellas no te deben estar esperando con amor, aunque también le... ¿Qué sabe? Sí, yo sé, yo sé, compadrito. Yo sé. ¿No, compadrito, le puedo confesar algo? No, no es que yo no quiera que aquí esté mi Vanecita ni mi Vanecita, no al revés, sino que yo ya quería como que un momento a solas, un espacio para conmigo mismo y para con usted mismo también que tuviera. Porque es que todo esto de la momia y del señor perrito don Carlos, de lo que le pasó a la pechirila, todas estas cosas como extrañas que están pasando en el pueblo ya me tienen como aturdido, compadrito. Ustedes necesitaba este momento a solas. Pero listo, va a pagar listo, ¿no? No, 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 compadrito, no. No, tomémonos otra cerveza, ¿sí? Yo sé que al principio usted era el que quería y ya no quiere, pero ahora yo sí quiero, ¿sí? ¿Qué dejo, tica? No es tan irresponsable que ya nos están esperando en el hotel. Camine, no. Ay, pero compadrito, compadrito, ¿hace cuánto tiempo usted y yo no nos tomamos una cerveza los dos juntos, ¿sí? Desde la vez aquella de la cancha de tejos, ¿se acuerda? Que nos emborrachamos y que usted me contaba lo de Catalina y que yo no le había contado lo que yo sabía. Compadre, despiértese que ya la señora tiene que cerrar. Mi señora, lo que pasa es que él está despechado. Mire, o llama a un taxi o le llamo a la policía para que se lo lleven gratis. No, 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 por favor, no vayan a marco, compadrito. Compadrito, sí que van a llamar a la policía para que nos lleve gratis. No, compadrito, parece así, por favor, no me haga, no se ponga pesado. Perdón. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Usted está con Albeiru? ¿Aló? ¿Está donde está? ¿Aló? Sí, sí, señora, aquí está conmigo. Ustedes están borrachos, ustedes están tomando. No, no, bueno, no, sí, estamos tomando, pero nada más un poquitico. ¿Todo está bien? Sí, sí, señora, estamos divinamente. Mire, o se me largan ya, o llamo a la policía. Ya. No, 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 ya, ya, tranquila, ya nos vamos nosotros. ¿Estás seguro que están bien? Sí, sí, señoras, bien, doña Hilda, es que tengo que colgarle en este momento porque estoy medio ocupado. Yo la vuelvo a marcar más tardecito, ¿bueno? Chao. Mi señora, ¿cuánto es que le debemos? 40 mil, y rapidito que tengo que cerrar que ya tengo sueño. Muchísimas gracias, compadrito. Compadrito, me llamo, compadrito, vámonos, compadrito, a las buenas, a las hermanas. Muchas gracias, señoras y señores. Agradecer, compadrito. Eh, compilla. ¿Cómo le quedaba? ¿Cómo le quedaba esta? Compadre, compadre. Compadrito, ¿hace cuánto tiempo no estamos usted y yo juntos? No hay rato, Jotica, no hay rato. Ah, dígame la verdad. Usted con su familia, yo con mi familia, con mis cosas, usted con sus cosas, pasemos un momentico juntos. Si quiere, si quiere, tomémonos nosotras cerveza y yo, yo la invito, yo la pago. No, no, pero es que no es por eso, Jotica, no es por eso, ¿sí me entiende? No, tomémonos nosotras y yo la pago, yo la invito, yo la invito. No es por eso, Jotica, no seamos tan irresponsables, hombre, en serio. Compadrito, es la última. Sí, y ojo, porque no es la última de hoy, puede ser la última de siempre. Uno nunca sabe, ¿eh? Mi señora, ¿me vende dos cervecitas más? Eso, muchas gracias. Te la ayudo, acro. Paola. Paola, ¿está bien? Paola. Paola. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, 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 no Gracias por ver el video.